Ana Núñez Fernández, conocida artísticamente como Ana Rancapino, protagoniza un recital flamenco este viernes 31 de mayo, a las 20 horas, en el Teatro Moderno de Chiclana. Bajo el título, Como dice mi padre, la verdad del flamenco, estará acompañada por parte de su familia, su hermano Alonso y su hija Esmeralda. Un recital que será la presentación oficial de su nuevo disco, producido por Paco Cepero, que también actuará en esta gala, junto con otro guitarrista de largo recorrido como Paco León. Completarán el cartel los aires festeros y gitanos de la familia El Sopa, Las localidades a precios populares se encuentran a la venta, tanto en la taquilla del teatro en horario de 17 a 21 horas, como en la plataforma ticentradas.com. Ana Núñez nace en 1985 en el seno de una familia artista, hija de Alonso Núñez, Rancapino y Juana Fernández. A sus 14 años comienza a dedicarse al cante flamenco. En 1999, de hecho, se incorporó al coro de villancicos del barrio de Santa María en Cádiz, rodeada de grandes figuras como Mariana Cornejo, Chano Lobato y Vicente Soto Sordera. En 2002, Ana comienza una gira por toda España en familia. El espectáculo se llama Rancapino y su familia, encabezando el cartel El Maestro Rancapino. En 2008, Niña Pastori contó con ella para la grabación del disco Esperando Verte, y en 2009 la acompañaría como corista en una gira por toda España. De nuevo retomaría Ana su cante, ofreciendo desde entonces recitales por todo el país y participando en grandes eventos como Rancapino 75, el homenaje que la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla tributó a su padre. Ya en 2018, acompañó a otro gran artista, Raimundo Amador, en la gira de su 60 aniversario.